...sobre la política que estamos desarrollando en el MISETA a partir de la nueva gestión. Es una actividad que hemos llevado a cabo con distintos organismos de ciencia técnica, entre ellos en INTA, que he visitado recientemente, me he volvido con distintos directores y queremos continuar haciéndolo con todos nuestros socios en este camino que es el de la ciencia y la tecnología en el país. Bueno, ¿en qué modo se inscribe el tarea que se han quedado en el mundo y en el proceso político? ¿En el que la presencia de las universidades nacionales parece que es importante? Sí, desde ya, creemos que si bien el programa de la política de Sardín ha sido exitoso, tenemos nuevos desafíos y parte de esos desafíos pasan por una mejor articulación con todos los actores del sistema. Y justamente este tipo de reuniones tienen la articulación con los distintos organismos que componen el aparato de ciencia y técnica del país. ¿Tú también se ha vuelto acá? Sí, sí, desde ya, toda mi actividad científica es desarrollada aquí en la UNLP, así que es contrarme con el rector de la universidad, con el cual tenemos excelente relación. Es decir, buscamos sentir amigos. ¿Qué significa esto de redireccionar la ciencia y enfocarlo? Nosotros venimos discutiendo hace un par de años, seguramente antes, pero como grupo venimos discutiendo hace un par de años, y por eso existe una consejería específica de la presencia, cómo asumimos nosotros, más allá de la política pública, de la ciudad, cómo asumimos nosotros la universidad, y bueno, y bueno, y la agenda de difusión de eso, justamente, hicimos que los proveedores partidarios que pasaban formadas de ciencia, que pensaban universidad, centenares, y era, bueno, nosotros tenemos todo a la cultura, y el lugar, que es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, 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 sí. Pero, el tema de evaluación a la carrera limpa, nos lleva fuerza el camino, porque es como hacer una doble carrera, entonces el psicólogo es poder enfocarse, porque eso es el desarrollo del proyecto, que está todo meritoado de otra manera, y muchas veces, más allá de que Dino ya tenía el discurso de doctorado, cuando bajaba, todos los que son evaluadores, toda la cosa sigue evaluando como antes, entonces nadie quiere darle salto por miedo de que haga tomar una primera educación. Bueno, el tema, bueno, habíamos hablado muchas veces, y ahora nos hemos encontrado, yo creo que la problemática de la formación tecnológica estaba planteada hace tiempo, que era, el tema era darle, este, una, de alguna manera, un movimiento, este, del lado del comité. Efectivamente, inclusive, este, el miedo, hay una cantidad de investigadores que se han involucrado en los proyectos tecnológicos, plataformas, fundarse, la pregunta es, sí, pero luego, ¿qué pasa? Luego, entonces, es como que estaba más duro que había que hacerlo, yo ya lo habíamos hablado, yo he participado también en los proyectos, y me pareció que era el momento de hacer. Pero, el tema lo tenemos bastante avanzado para el próximo, la próxima evaluación, o sea, para los próximos informes, los investigadores que son con ISEP van a tener la opción de decidir qué porcentaje de dedicación a proyectos tecnológicos hacen.